hola buenas tardes bienvenidos a todos nuestros amigos en nuestro programa las lenguas del mundo y la lengua espanhola ahorita vamos salen con ustedes nací del programa leyes de los atletas de la lengua espanhola en una próxima sección del programa leyes del mundo y lengua espanhola todos los que escuchan el lengua espanhola los cuales hablan espanohol o los cuales les gusta el lengua espanhola los que les gusta el lengua espanhola El sympathy para la lengua española. No hablo para escuchar un poco el español. estamos listos, llamo a la historia, estamos listos, y nos vamos a hablar sobre una ciudad ehipithia, en día nos vamos a hablar sobre una ciudad ehipithia, ¿Qué es lo que se puede decir? la palabra de la ciudad es la ciudad es la ciudad es la ciudad es la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad es un lugar normal más importantes la lengua materna 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 de Dar ibn Luqman, la casa de ibn Luqman erigido en la de Onche, o Bonia más allá, en 975 te erigen, 900 en la de tus omeya 75, ¿cómo se sabe bien? después de Cristo después de Cristo miladeyan la vuelta antes de Cristo y hubiera más allá después de Cristo y una vez fue en la событиz fue la Residencia fue, sigo, en líquido fue, sigo, fue, sigo fue, sigo, siguemus, siguemues su estilo predeficicio fue la Residencia fue la Residencia fue la Residencia tiempo después de, un hecho de la熟 de la comción y amado, ibn Luqman el que se sume al asum el bebé de este fue el momento de la edad el bebé de la edad el que se sume al asumir para que se sume al asumir en el asumir en el asumir el asumir ya madu abn l'aumán que le pide la cd es una cd es una cd un asumir este monumento el asumir el asumir de Ibn Luqman, Manzil Ibn Luqman كأثر من الأثار التاريخية في مدينة المنصورة Este monumento tiene un lugar destacado له مكان بارز, destacado يعني بارز, destacado نخلي بالنا من اللفظ destacado en la historia في التاريخ del منصورة, في تاريخ المنصورة بيت لتاريخ في تاريخ المدينة لما تيجب الكلمة عن المنصورة لازم تذكر ما دار Ibn Luqman ليه بقى ياكي لأن ياكي عاملة زي بوركي كده هتقول وراها سبب ياكي اسلوجار المنزل ده هو المكان اسلوجار دوندي دوندي في وسط الكلام كده ممكن نترجمها بمعنى حيثو ليه من غير أسنتو لو عليها أسنتو على الأو أسنتو تبقى معنىها أين لا تستفهم أين اللي احنا عارفينها لكن دوندي كده قرابط بمعنى حيثو يبقى أقول مثلا مثلا جملة يو بوي أمي سكولة دوندي أبرندو اسبانيول أنا رايح مدرستي حيثو أتعلم الاسباني يو بوي أمي أونيبرسداد أنا رايح جمعيتي دوندي حيثو يستوديو اسبانيول أنا بدرس اسباني يبقى دوندي بمعنى حيثو بتعود على مكان يبقى هي هو المكان المنزل ده هو المكان دوندي الري لويس النابينو الشكل اللي أصدنا ده عن التاسع تسعة باللاتيني باللغة اللاتينية رقم لاتيني الري لويس النابينو لويس التاسع دي فرانسيا حيثو الملك لويس التاسع ملك فرنسا فوه انCARTHELADO SUGIN انCARTHELADO جاما من كلمة CARCEL CARCEL اللي هو السكن INCARTHELAR اللي هو البر بيزكون فوه انCARTHELADO ده مابني المشور النابينو فوه بتصرفف الماضي انCARTHELADO ده البارتي students SUGINA حيثو SUGINA لويس التاسع بور las tropas egipcias las tropas egipcias en 1250 en 1250 es especialmente conocido especialmente 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 conocido por su conocido por su diseño estructural بتصميم البناء diseño يعني diseño diseño estructural que reflaca que reflaca que هنا ضمير واصل الذي تصميم البناء reflaca la arquitectura الذي يعكس الهندسة المعمارية de estilo estilu árabe zaiti al-tabia al-arabi estilu árabe al-tabia al-arabi una especialidad de esta kafa es que se compone de el-tabia se compone de ya tecouan men se compone de ya tecouan men se compone de se compone de se compone de dos tibos biyetcouan men nuai de conostrucciones min el-bina como haramlic u salamlic haramlic u salamlic tab l-haramlic dhal ehi u salamlic dhal ehi el-premero l-ho haramlic de los cuales el-o que representa la casa específicamente de las mujeres b-mess el-mcán el-tabia de n-sá k-dà hay haramlic min el-hari Representa La casa específicamente de las mujeres El nesai o el harim El haram Una casa de hombres La segunda una casa de hombres Esta casa ahora Esta casa Esta de ishar al caribe Esta muonnas Esta casa ahora Serbe Como un museo Como un museo Como un museo Como un museo E se exhiben algunos Exhiben يعرض Algunos elementos بعض العناصر كلمة algunos بعض Elementos طب Algunos جمع مذكر عشان Elementos جمع مذكر Interesantes بعض العناصر المثيرة للاهتمام Algunos Elementos Interesantes Talis como Como un museo como un museo Del monarco El monarco del monarca francés las espadas las espadas de los crsados de los crsados los crsados los crsados de los crsados se basaron en el campo en el campo hasta que lm Las armas Las armas Las armas Las armas relacionadas con la batalla de Mansoora بمعركة المنصور خرايط ورسومات وأسليحة وسيوف وأدوات الملك لويس كل ذات اللي هي جوا الموسيو دي دار ابن لقمان الموسيو المتحف بتاع دار ابن لقمان يون النورمي النورمي يعني ضخ ريتراتو ريتراتو يعني لوحة صورة يون النورمي ريتراتو كي ربريسنطا لابتايا اللَّذي يومسل الليه المعركة يعني المعركة بتومسل من خيال لوحة موجودة فيها بعض الخيول بعض الكنود يعني على حسد النورمي ريتراتو النورمي ريتراتو كي ربريسنطا لابتايا لامثكيتا دي صالح الصالح ايوب من ضمن الاثار منومنتوس اسلاميكوس إن المنصورة المسجد اللي بناه الصالح نجم الدين ايوب الصالح ايوب أترو لغار ديستاكادو دي بقى مكان آخر ديستاكادو بارز أترو لغار مكان آخر كلمة أترو بمعنى آخر أترو دي بتتبع الاسم اللي جايب عاديها يعني لو جايب عاديها مثلا مثلا كلمة أونيبرسيداد جامع يبقى أترا أونيبرسيداد طيب جايب عاديها كلمة تشيكو يبقى أترو تشيكو طيب تشيكا يبقى أترا تشيكا طيب تشيكوس أترو تشيكوس طيب تشيكاس أترا تشيكاس يبقى أترو بتتبع الاسم اللي جايب لها لأنها صفة أترو لغار مكان آخر ديستاكادو من المنصورة مكان آخر بارز Un lugar destacado en la ciudad de el Mansoor Un lugar destacado en la ciudad del Mansoor Elmedina del Mansoor ¿Por qué está destacado? ¿Por qué es brillante? ¿Por qué esório? ¿Por qué es visible? ¿Por qué? Maravilloso decenio. Tasmimu al modish. Maravilloso decenio. Arquitectonico. Arquitectonico. Almعمari. Kiryadabur, el sultán el ayúbi. El sultán, el sultán, el sultán, el sultán, el sultán. Y, por supuesto, el sultán, que se convierte en el nombre de él, 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 y hubiera aثر, بعد mémató. Un funcionario local, el leo el hakim, el leo, el mahal. Esta mezquita, en este el masjid, el que nos hablamos de él, Salih Ayúb, esta mezquita, es sin duda, la palabra sin duda, que no se convierte en el sentido, que no se convierte en el sentido, sin duda, 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 yo hablo español, porque es fácil, sin duda, que no se convierte en el masjid, especialmente, en un lugar, una visita obligada, يعني, ziara icbariya, en la ciudad, especialmente, si eres un entusiasta, entusiasta, يعni, mutحمis, de las combras, del ascombras, del ascombras, subwedan, 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 beigy, بعدها, masjid, teستطيع, en te achetari, articulos, talis como, adowat, te achetari, chajayat, agroad, talis como, misl, ropa, melaibis, y khoyas, khoyas, muccawharat, de oro, min el vahab, khoyas, de oro, personagis illustris, يعni, الشخصيات, الايه, المميزة, والشخصيات المشهورة, في تاريخ المنصورة, iman, il d'o, il shiikh, muham, mitwale, shatah, ah, l'amam, l'ma n'ygi, l'amam, 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 imam, il d'o, il shiikh, muham, mitwale, shara, or rah, muham, mitwale, shara, la stria del oriente, la stria del oriente, kirmete, istria, يعni, caucab, nagm, la stria del oriente, oriente, l'ho, الشarque, falama, istria del oriente, caucab, الشarque, طبعا, i bai, amukulsoom, zai, ma khadna, min chuaia, e guglna, ja, singin, n'arraf, shaksoosya, amukulsoom, es, ho, es, bai, d'o,na, una cantante, ichipthia famosa, يعni, amukulsoom, El peonero del desarrollo de la enseñanza en Egipto Ali Mubarak Trabajan Ali Mubarak Ráid el-Tálim Abú el-Tálim Abú el-Tálim Fí Más O Tátuíri el-Tálim El peonero Ráid del desarrollo Desarrollo Tátuíri Desarrollo de la enseñanza Enseñanza el-Tálim Llamó el-Tálim Ministerio de la educación y enseñanza El-Tálim Educación y el-Tálim Enseñanza y el-Tálim Fíjena que límite enseñanza El-Tálim Gáme el-Fále Enseñar El-Tálim Enseñar Enseñanza en Egipto Ali Mubarak Múhammed 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 Ráid De la educación Tátuíri El-Tálim Enseñanza Y el-Tálim 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 نعمل إيه إمتار تأليد للكلام باموسا زي ما قلنا في الأول باموسا عبلارون بوك اسبانيول احنا كده عبلاموس اسبانيول وسكوتشاموس اسبانيول نائز بقى دورك انت براكتكاموس براكتكار اسبانيول تينس كي يجب أن لازم تينس كي براكتكار الاسبانيول عشان توصل لمستوى أعلى تستخدم الكلمات الجديدة اللي اسمعتها نتمنى احنا نكون استفادنا من الكلمات البسيطة والمعلومات البسيطة اللي قلناها ونشوفك على خير ان شاء الله واصتال ويجو